¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad? ¿Cómo se convierte en el microcentro de la ciudad?